Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Me está matando tu indecisión Y esto me quiere el corazón Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Me está matando tu indecisión Y esto me quiere el corazón Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer Me está matando tu indecisión Y esto me quiere el corazón ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!